Sé que han pasado bastante tiempo, sé que este video normalmente lo traigo lo que viene siendo los 1 de Enero, pues de cada año Pero la realidad es que se me ha tomado tarde, han pasado varias cositas en mi entorno Y la realidad es que pues me han limitado o me han hecho de que no pueda hacer video Antes de empezar como tal con este video que siempre hago todos los años, por decirlo así, especial Bueno, siempre hago todos los años, lo empecé en el 2021 o 2020, no recuerdo muy bien Pero anyways, felices fiestas, felices año nuevo, felices navidad, felices bla 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 Todas esas mierdas que la realidad es que creo que no es felicidad a casi nadie Pero ajá, por si acaso, hay que decirlo siempre, siempre queda bien decirlo, porque eso es tradición de los seres humanos, supongo Pues realmente no hay mucha cosa que comentar, en mi vida sí que han pasado varias cositas como tal en este canal Han habido bien pocos videos en este canal, pero estuve ahí, más aparte que a mitad de año, vamos a llamarlo así, creo que fue en verano Me hice el otro canal, que hablamos de todo, básicamente un canal totalmente diferente a este Lo cual me gustó bastante como proyecto y que todavía aún está vigente Sé que llevo bastantes días, también si me siguen en ese canal llevo bastantes días sin subir videos El tema es que, bueno, he tenido algunos problemas Pero sí, el canal está ahí, el canal sí di un stop por el tema de que estuve buscando ideas de cómo hacer algunos videos y qué sé yo Y pues luego me pasó un problema, que es básicamente el tema de la computadora, que lo profundicé al final Pero sí, como tal, el canal todavía sigue ahí, tengo varios videos en mente para hacer También me gustaría hacer un video especial allá, aunque serían totalmente diferentes Pero eso, está ahí Otra cosa que hice fue básicamente, este fue el primer MMO que jugué este año O sea, jugué el The Scrolls primero, pero lo jugué bien poco Y luego salió New World, lo estuve jugando bastante, me gustó bastante Lo que pasa es que al final, pues, para de jugar, el juego se volvió un poco arrepentido y qué sé yo, tiene sus cosas Pues esto puede ser un coteo diferente de lo que puede traer Sé que había dicho que New World iba a subir videos y al fin y al cabo simplemente subí uno Y a lo mejor puede que pase esto con este juego, como puede que no pase Pero sí, al fin y al cabo terminó pasando Otra cosita que pasó este año es que básicamente subí mi primer video de jugando Lost Ark Y pues básicamente termino en nada, lo quise poner más como meme, no como algo especial ni algo wow Sino lo quise poner algo como meme Porque al parecer esto puede que sea algo que esté pasando anualmente Subo un video de un MMO, subo algún video y diga Ah, sí, pues voy a ir y pienso subir más videos de esto en el canal Y pues simplemente termine pasando Pero al Overwatch 2 pienso jugarlo más Por lo cual si sigo jugándolo mucho, pues subiré videos Ya como último gag, esos videos que subí fueron literalmente dos más Y el último técnicamente fue una mezcla de videojuegos Pero se centró principalmente en Overwatch Ya para pasar como tal a lo que viene siendo el videojuego principal de este canal Que básicamente viene siendo Destiny Espero que algún día cambie realmente Para empezar salió Wish Queen Un día sí que la verdad es que no estuvo malo en cuestión de campaña Pero sí la verdad es que pudo dar mucho más Mucho más Y pues bueno, la realidad es que DLC como tal en general La verdad es que bueno, bastante flojito Lo que lo salva, lo que viene siendo la campaña Y añadiendole a eso Que Destiny tuvo el collapse con Fortnite Y creo que Fall Guys también Y ahora tuvieron uno más con Assassin's Creed Por lo cual bueno, se dedican a hacer collapse Su juego sigue bastante muerto Pero está bien, la verdad es que ese video me gustó bastante El que hice hablando todo el tema este de Fortnite y de esa mierda Porque la realidad es que a pesar de todo Desde un principio Cuando jugaba mucho Fortnite Pensaba siempre en eso y soñaba con eso Como que ojalá hay un colapso entre Destiny y Fortnite Y que se haya dado Pues me gustó bastante Aunque bueno, no compré ningún skin Ni jugué a Fortnite yo creo Pero anyways, que me sorprendí Dije, oye, está cool Está ok Y bueno, que ahora que también están haciendo con Assassin's Creed Vi algunas cosas de Assassin's Creed La verdad es que se veían bastante bien Así que bueno, pero tampoco es como que le da mucho casco Ni que mañana esté pensando en eso Ni nada por el estilo Pero sí, está bien Y que añadiendo a eso también Subí un video hablando de Forsaken Que ya había hecho anteriormente en el canal 1 Pero lo hice pues bastante mal Lo puse público incluso Porque estaba privado Y subí este hace poquito Le dediqué veintipico minutos a ese DLC Hablé creo que literalmente De casi todo del DLC Así que bueno, que ese video está ahí Pueden pasar Y bueno, normalmente acostumbro a comentar Algunas cosas que pasaron en los videojuegos Que pues de habitual he subido al canal Por ejemplo, el año pasado Creo que comenté los eventos que hubieron en Fortnite Pero para decir rápido Creo que hubo uno No recuerdo cuántos fueron exactos Sé que el último que hubo lo vi Pero bueno, la verdad es que no hay muchas cosas así que comentar Y es que como digo Este canal la verdad es que este año Estuvo bastante apagado en cuestión de contenido Esa es una de mis metas para este año Mejorar y subir algunas cosas más Hacer más streaming en Twitch y qué sé yo Veremos qué tal Si uno le da el tiempo y todas esas cosas Pero aparte sí Está HDT Que ahí acostumbro a subir video O estuve acostumbrado a hacer video Ahora mismo estoy bastante stand-by Pero pienso retomar De nuevo lo que vienen siendo los videos Ahí para el que no tenga idea Ese canal lo dedico más A hablar de muchas cosas O sea, puedo hablarte de una serie Puedo hablarte de una noticia Puedo hablarte de alguna polémica Puedo hablarte de alguna película Diferentes cosas La realidad es que he subido Pues bastante variedad Aunque sí Creo que hay muchas cosas de cine Realmente es como que lo más que me gusta hacer Pero sí de vez en cuando he comentado Algunas noticias de streamers Y bueno, de otras personas Así que nada Creo que al fin de eso este video La realidad es que este video Debería haberlo traído hace tiempito Y la verdad es que no hay muchas cosas Pero también Como comenté al principio Tuve un problema con mi computadora Básicamente estuve como unas Tres o cuatro semanas sin computadora Literalmente Y que se me había olvidado comentar Pero a raíz del problema este Con la computadora Pensaba subir Lo que viene siendo Un montage este año Pero la verdad es que No se pudo Básicamente No he editado nada Por tema de La computadora Vuelvo y repito Pero la verdad es que Es algo que va a venir este año No tengo una fecha en concreta Porque la realidad es que Me falta trabajo Y pues necesito Incluso hasta clips Pero es un proyecto Que ya tengo ahí en mente Ya estoy empezando a hacer Sus cositas Por lo cual eso Puede que venga dentro de Un mes Dos meses Tres meses La realidad es que No se Pero va a ser un proyecto Que le voy a meter Bastante empeño Así que bueno Espero que cuando salga Pues le den su aprecio Por lo cual Básicamente No tenía herramientas Para hacer videos Pero pues ya tengo aquí La bendita computadora Así que Aquí estoy No vengo aquí a decir Que voy a subir videos La semana que viene La por el estilo La realidad es que No tengo ni idea Cuando voy a subir videos Pensaba hacer un video De Destiny Hablando del competitivo Pero la realidad es Que jugué el primer día Y ya No quiero entrar a ese juego Por lo cual No creo que vaya a ser Un video competitivo Maybe lo haga Pero no creo Y más que a pesar Es la misma mierda No hay nada de Innovador Por decirlo así No hay nada como tal Así que tampoco es que Valga la pena Veremos que tal Ya mismo viene el iPhone Por lo cual Yo creo que lo dije Si lo compraré Lo terminaré comprando Que diache Y lo probaré Y pelaré el sobre Como siempre Y bueno Veremos a ver Mi meta para este año Sería cambiar un poco De contenido Hay algunos juegos Por ahí que quiero jugar Y me gustaría grabarlo Pero pues no tengo experiencia En ese campo Y la verdad es que No me da Como que no No me atrevo del todo Pero bueno Veremos que tal Por ejemplo Tenía en mente El Dark Souls Que lo compré hace tiempo Pero lo compré en una oferta Actually para grabarlo Y pues al fin y al cabo Creo que entre el juego Y si va a Steam Creo que sale un minuto Nomás de jugado Por lo cual No lo he tocado Así que sería Una buena manera De hacer contenido Jugos tipo Dark Souls Para hacer juegos de historia Y que se yo Veré que hago Pero anyways No me quieren volver más Las que se me están En mis redes Pueden ir a seguirme Vean a mi otro canal Que ya hay un mitolo activo Un canal totalmente diferente Y hablar de eso Blablabla Contenido Espero subir más Esteñito Y hacer streaming Así que nada Ya me cae un mes Nos vemos el año que viene Con este videito De siempre 2023 en ese caso Y bueno Veremos a ver cuando Subo video La descripción de tu video Pueden ir a seguirme Y nada Yo extrañaba decir esto Siempre lo digo Porque es que literalmente Subo un video Y pasan dos meses Y ahí es que subo otro video Así que extrañaba decirlo Os dejo con el mejor A otro del mundo Vamos gente Subo 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 Subo